Música Nada es constante, todo está a un friz Lo que era eterno se vuelve casi gris Aires del norte, vientos del polo sur Un remolino siempre sucede así Nada es constante, basta un instante y Una mirada nos parte el alma en mí Y los fantasmas bailan su vals sutil Busco tu cara y ya no me veo allí El amor donde está nadie sabe de él Se escapó, se fugó, alguien nos vio correr ¿Qué pasó? Tú y yo no lo cuidamos bien Se nos fue, volverá, no lo sé El amor donde está nadie sabe de él Se escapó, se fugó, alguien nos vio correr ¿Qué pasó? Tú y yo no lo cuidamos bien Se nos fue, volverá, no lo sé Nada es constante, todo está a un friz Bajas la guardia y pronto una cicatriz Aires del norte, vientos del polo sur El amor donde está nadie sabe de él Se escapó, se fugó, alguien nos vio correr ¿Qué pasó? Tú y yo no lo cuidamos bien Se nos fue, volverá, no lo sé El amor donde está nadie sabe de él Se escapó, se fugó, alguien nos vio correr ¿Qué pasó? Tú y yo no lo cuidamos bien Se nos fue, volverá, no lo sé Aires del norte, vientos del polo sur Un remolino turben color azul 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 No entiendo muy bien El encanto acabó El amor también se termina A la pluma le falta tinta No te sientas mal No entiendo bien Te devuelvo todas tus firmas No hay ladrones ni policías No te sientas mal No entiendo bien Te devuelvo tus botas vaqueres Te devuelvo tu soledad Tú devuelveme mis locuras No quiero más Te devuelvo tu póster de leno Te devuelvo tu libertad Pero llámame cuando quieras Llama cuando quieras Llama cuando quieras No entiendo muy bien No entiendo muy bien El hechizo acabó Terminamos teniendo nada El elixir perdió la magia No te sientas mal No te sientas mal No entiendo bien No entiendo bien Te devuelvo tus botas vaqueres Te devuelvo tu soledad Tú devuelveme mis locuras Tú devuelveme mis locuras No quiero más Te devuelvo tu póster de leno Te devuelvo tu libertad Pero llámame cuando quieras Llama cuando quieras Llama cuando quieras Llama aunque sea por cobrar Llama aunque sea por cobrar Llama aunque sea por cobrar Llama cuando quitar Llama cuando llaman Llama cuando llaman Cuando llaman Cuando llaman Llama cuando llaman Expl고요 Llama con señor El tal especial Llama cuando llaman Llama desde or falan Llama que quiere Que cuando por nada ríes de todo y en tu mirada brilla una luz, amiga mía, ya lo sabía, estas la son. Cuando de pronto pierdes el tiempo viendo la luna y de repente las cosas curses te hacen feliz. Y si tu ropa flota en tu cuerpo y no se te antoja más que soñar, amiga mía, ya lo sabía, estas la son. Cuando de pronto te sientes frágil como la espuma y te desnudas ante la hoja de un papel. Cuando repites cincuenta veces en un minuto el nombre de él, amiga mía, ya lo sabía, estas azul. Es azul, es de color azul, es lo que entierta, que aprieta y que eriza la piel. Es azul, siempre azul, eternamente azul, llevas el alma de fiesta, vestida de azul. Es azul, es azul, intensamente azul, es azul, es azul, siempre azul, eternamente azul. Es azul, es azul, es azul, que aprieta y que eriza la piel. Es azul, llevas el alma de fiesta, vestida de azul, es azul, es azul, intensamente azul. Perdona si soy muy pretenciosa, me tomas o no, así están las cosas, yo soy una fiera. No juegues conmigo, muchacho, cuidado, yo soy un peligro. Respiro veneno, no es dulce en mi boca, guardo un diablillo encerrado en mi cuerpo. Hay un cuchillo brillando en mis ojos y llevo una loca dentro de mí. Te puedo atrapar, te puedo matar, te puedo matar de cariño también, te puedo hacer muy feliz, por supuesto, te puedes quedar muy muy loco, muy muy loco, muy muy loco. No creas que soy de fácil empresa, en mi hallarás un baúl de sorpresas. Yo soy como el hierro, yo soy como el hierro, que nada lo dobla, apenas el fuego de un amor sincero. Transpiro veneno, no es dulce en mi boca, me llevo una loca, llevo una loca dentro de mí. Te puedo atrapar, te puedo matar de cariño también, te puedo hacer muy feliz, por supuesto, te puedes quedar muy muy loco, muy muy loco, muy muy loco. Dentro de mí, muy muy loco, dentro de mí, muy muy loco, dentro de mí, súper loco. Dentro de mí, loco, loco, dentro de mí, loco, 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 muy 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 loco, loco. Los co. Muy muy locos, locos, locos. Muy muy locos. Muy eso te loco, LOCO! Muy muy locos,iemueltos, locos. Muy muy locos, locos. Música Levanto un beso sin querer Ah, 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 ah Y tu corba teme el sillón Ya ves Y casi, casi sin saber Me perdí, te encontré Vaya forma de caer Seducto, márchate Quédate, tócame Sangre envenenada Eres mi castigo Sabes que me mata Ay, ay, ay Sangre envenenada Vayan al bautismo No lo puedo evitar Sangre envenenada Alba de vampiro Labios que me atrapan Ay, ay, ay Sangre envenenada Y nada Sabes que me matas Y aquí me tienes Ya lo ves Ah, 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 ah Viviendo una segunda vez ¿Qué haces? Y nuevamente sucedió Me perdí Me perdí Te encontré Vaya forma de caer Seducto, márchate Quédate Tócame Sangre envenenada Sangre envenenada Eres mi castigo Sabes que me matas Ay, ay, ay Sangre envenenada Vayan al bautismo No lo puedo evitar Ay, sangre envenenada Alba de vampiro Labios que me atrapan Ay, ay, ay Sangre envenenada Caigo en lo prohibido No lo puedo evitar Ay, ay, ay Mis perros como un racán En mi cuerpo que es un volcán Ay, ay Sangre envenenada Eres mi castigo Sangre envenenada Vayan al bautismo Sangre envenenada Alma de vampiro Sangre envenenada Sabes que me matas Sangre envenenada Ay, ay, ay Sangre envenenada Sangre envenenada Ay, ay, ay Sangre envenenada Eres mi castigo Sangre envenenada Vayan al bautismo Sangre envenenada 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 Ah, ah, ah Cuando termino un amor, así como murió el mío Sin una razón, sin un motivo, sin nada Se siente un hudo en la garganta, se siente un huyo en el estómago Algo te estalla en la cabeza y no me entiendes nada Y no te basta un buen amigo, y no te basta distraerte Y no te basta ni siquiera embriagarte Y no te basta un argumento, en el fondo me pregunto Por más que busco no hay ningún motivo Por qué razón, por qué, un gran amor debe acabarse Si pudiera cambiar de cara, si pudiera cambiar de nombre Si pudiera cambiar de aire, si pudiera cambiar de vida Si pudiera cambiar de mundo, pasé perfectamente Que no me servirá de nada Porque él está, porque él está, porque él está, porque él está Porque él está en cada hueso, en cada parte de mi cuerpo En cada gota de mi sangre, y no podré sacarlo de mi vida A menos que cambie de cara, a menos que cambie de nombre A menos que cambie de aire, a menos que cambie de vida A menos que cambie de mundo Pero si pudiera razonar un poco, sabría perfectamente Que mañana será distinto Y él no será más él Y yo no seré más yo Más que estupideces digo Por Dios, si pudiera razonar un poco Si pudiera razonar un poco Mas no puedo ¿Por qué? Cuando termina un amor Así como murió el mío Sin una razón Sin un motivo Sin nada Se siente un nudo en la garganta Se siente un hoyo en el estómago Algo que estalla en la cabeza Y no me entiendes nada Y no te basta un buen amigo Y no te basta distraerte Y no te basta ni siquiera embriagarte Y no te basta un argumento En el fondo me pregunto Por más que busco no hay ni un motivo ¿Por qué razón? ¿Por qué? Un gran amor Debe acabarse Debe acabarse Debe acabarse Oh, no, 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 no Te llegó como bráfada, te pegó como un látigo Te volvió de repente sensible ante todos los rayos de luna El amor no perdona nada, ni edad, ni cordura Te llegó como gota de miel, te cubrió la mejilla de sal Y de pronto los años perdieron sentido y ganaron altura El amor no perdona nada, ni edad, ni cordura No, no es de papel este amor y que déjalo vivir y rasgar tu piel No preguntes más cuándo y ni por qué, rompe de una vez con la sensatez No, no es de papel este amor y que déjalo vivir y rasgar tu piel No preguntes más cuándo y ni por qué, rompe de una vez con la sensatez Te llegó y es inmaculada, como llegan las fábulas Y de pronto tus manos se abrieron, tu boca dejó de ser pura El amor no perdona nada, ni edad, ni cordura El amor no perdona nada, ni edad, ni cordura No, no es de papel este amor y que déjalo vivir y que déjalo rascar tu piel No preguntes más cuándo y ni por qué, rompe de una vez con la sensatez No, no es de papel este amor y que déjalo vivir y rascar tu piel No preguntes más cuándo y ni por qué, rompe de una vez con la sensatez No, no es de papel este amor y que déjalo vivir y que déjalo rascar tu piel No preguntes más cuándo y ni por qué, rompe de una vez con la sensatez No, no es de papel este amor y que déjalo vivir y que déjalo vivir y que déjalo rascar tu piel No preguntes más cuándo y ni por qué, rompe de una vez con la sensatez Desnudarse todas sin sentir vergüenza es estar contigo Inventar de pronto un motivo nuevo es estar contigo Recorrer el alma y la noche oscura y en el agua clara ver nacer la luna Y tener el alma presa de un hilo es estar contigo Clávame el puñal un poco más, lléname de ti una vez más Síguete morir de amor total, vuelvo a renacer en tu mirar Clávame el puñal un poco más, lléname de ti una vez más Síguete morir de amor total, vuelvo a renacer en tu mirar Entregar un gesto, destapar un grito es estar contigo Y soñar despierta con la nueva era es estar contigo Navegar sin prisa sobre tus caricias, contemplar tu cuerpo nuevo y sin malicia Descubrir la esencia de la vida misma es estar contigo Clávame el puñal un poco más, lléname de ti una vez más Síguete morir de amor total, vuelvo a renacer en tu mirar Clávame el puñal un poco más, lléname de ti una vez más Síguete morir de amor total, vuelvo a renacer en tu mirar Desnudarse todas sin sentir vergüenza es estar contigo Inventar de pronto un motivo nuevo es estar contigo Recorrer el alba y la noche oscura y en el agua clara ver nacer la luna Y tener el alba presa de un hilo es estar contigo Clávame el puñal un poco más, lléname de ti una vez más Síguete morir de amor total, vuelvo a renacer en tu mirar Clávame el puñal un poco más, lléname de ti una vez más Síguete morir de amor total, vuelvo a renacer en tu mirar Clávame el puñal un poco más, lléname de ti una vez más Síguete morir de amor total, vuelvo a renacer en tu mirar Clávame el puñal un poco más, lléname de ti una vez más Síguete morir de amor total, vuelvo a renacer en tu mirar Clávame el puñal un poco más, lléname de ti una vez más La casa repleta de aromas, la radiopublicidad Tu cuerpo empapado dormido y la sombra después de amar Un beso profundo y caliente salado de lágrimas Tendría que ser más valiente para continuar Tal vez más, un poco más joven que yo, más enérgico, más distante Por eso prefiero dejarte antes que lo hagas tú Cuando nace un amor, todos sin querer, somos como niños Cuando nace un amor, la razón no olvida los cálculos Y saltamos al abismo como hacen los acróbatas Cuando nace un amor, sin saber por qué, pasa la deriva Deja mal corazón, pilotando un barco sin crujular Y eres un equilibrista, borbeando la catástrofe Cuando nace un amor Traía la tarde un amargo sabor como a pólvora Y el fin de mi olvido, llenaba la mente de niebla Acapar a la lenta, las medias, las vieja camisa Camila, calma el corazón, me pierdo en el puerto, son angular Mucho más, que al baño el dinero y al vino te quiero bastante más Por eso prefiero, dejarte antes que lo hagas tú Cuando nace un amor, todos sin querer, somos como niños Cuando nace un amor, la razón olvida los cálculos Y saltamos al abismo, como hacen los acróbatas Cuando nace un amor, sin saber por qué, pasa la deriva Dejas al corazón, pilotando un barco sin cruzular Y eres un equilibrista, porteando la catástrofe Cuando nace un amor, todos sin querer, somos como niños Cuando nace un amor, la razón olvida los cálculos Y saltamos al abismo, como hacen los acróbatas No dejes nada, nada para mañana Si vas a darle un beso que sea ya Dice la profecía de los tatanos, que el mundo de repente se va a escapar Por si mañana truena o por lo que sea Vamos a hacer locuras que no hacen mal No, 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 no Por si son peras o por si son manzanas No dejes nada, nada para después Aunque la casa ruede por la montaña Vive el momento, vívelo de una vez Si la gallina avisa y no pone el huevo Si por andar deprisa perdiste el tren No hay que tomar las cosas como algo serio Solo hay una vida por lo que ser Para, 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 para Por si mañana trueno, por lo que sea Vamos a hacer locuras que no hacen mal No, 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 no No por andar de prisa se llega lejos Ni por meter el dedo se rompe el pie Hay que buscarle a todos un lado bueno Porque del lado malo ya me cansé El que inventó la vaca es un gran genio Nunca jugó en la bolsa y tuvo premio Hay que poner de moda su teoría Y hay que gozar la vida tan como es Para, para qué, para, para qué Para, para qué sufrir estrés Para, para qué, para, para qué Para, para qué, para, para qué Para, para qué sufrir estrés Para, para qué, para, para qué ¡Bwerby! ¡Bwerby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!